Y aunque no lo vean, no está hermoso como estaba en el inicio, pero esto es sabroso, miren Mis amigos aventureros, cuando llevo la maná, como siempre, no debe faltar en el desayuno Un delicioso encebollado, miren que belleza, este es un encebollado triple, digamos Miren, viene camarón, calamar y pescado Y como no, vean, el rey del encebollado se pega con doble chifle Y por aquí también un poco de tostadito y con un litro de gaseosa Bueno, esto es opcional, pero aquí está lo delicioso, lo que todo el amanece debe comer Y los que visitan la maná también, pues, un encebollado sabroso, delicioso, aquí en Costa Marra Bueno, que se ha dañado ya la guateza de este encebollado Pero así es la situación, ¿no? Así es, hay que prepararlo, ponerlo salsa de tomate, mostaza también Hay que ponerle un poquito de ají y ahí sí se le mezcla Y aunque no lo vean, ¿no? No está hermoso como estaba en el inicio, pero esto es sabroso, miren Aquí está, amigos, vamos a darle el punto final a este sabroso encebollado Bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? Yo sí le recomiendo cuando pasen por la maná Pegarse aquí en Costa Marra, pero en Costa Marra que queda al frente del Hotel Internacional Casi saliendo a Valencia Yo probé el encebollado de todos lados, pero a mí me encanta más este Y cómo no, pues, si es el segundo encebollado, mejor a nivel nacional En el 2015 hicieron un concurso y este de aquí, en el Amaná, que es todo en el segundo lugar Imagínense, hay para que vean nomás la calidad de encebollado que tenemos aquí en nuestro cantón Imagínate, tú y yo comiéramos un encebollado en la maná, en Costa Marra, piénsalo, bebé Bueno, mis amigos, aquí nos encontramos con Fechita Aventura Nos despedimos de la maná, rumbo al frío Bueno, claro que sí, mis amigos aventureros Nos despedimos del cantón La Maná Y nos vamos con rumbo a la Serranía Ecuatoriana Bueno, unas cortas de vacaciones Hemos hecho por ahí unos dos videítos Un cortico y un poco más largo otro Pues, estés en pendientes de mi canal de YouTube Y de Facebook también No se olviden de suscribirse en YouTube Y también seguirme en Facebook Eso me ayuda mucho para seguir haciendo más videos de viajes, comidas, turismo Y para que llegue a sus pantallas ¡Hasta la vista, amigos! Chau, 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 chau Chau, chau ¡Suscríbete al canal!